Mira, hay mucho apoyo y hay también contras. Hay hasta iglesias que han orado en contra mía en los eventos. Hay denominaciones, no voy a decir el nombre, la denominación que se juntó a orar en contra de un evento donde se entregaron 30 almas a Jesús. Había un grupo de cristianos orando en contra de ese evento. Pero íbamos a predicar. Tú ibas para el evento, tú ibas para el evento. Claro, yo iba al evento, era el invitado y había un grupo orando en contra de este evento. Y ese día se entregaron jóvenes a Cristo. Entonces, esa oración para quién fue? Eso es lo que a veces me pregunto que en vez de orar en contra de alguien, orar para que Dios nos dé sabiduría para seguir continuando con el predicado. Y hay mucha gente que me ha hecho contras en los viajes, pero la mayoría ha recibido el apoyo porque sabemos que la nueva generación, si no se le predica con el lenguaje que ellos puedan entender, va a haber un hueco. Sí, sí. Hay contactos no cristianos, gente que no es cristiana o que no, que no va a la iglesia, digamos, porque todos creen en algún sentido. Tienen una va a la iglesia. Entonces, ahora las críticas no van porque soy blasfemo que me burlo de la iglesia. Ahora mi la crítica es que me estoy juntando con blasfemos. O sea, cambió la opinión. En vez de ahora ya ser un apóstata, ahora soy un amigo de pecadores. Y es terrible. Terrible como me juzgan ahora que salgo con un influencer que obviamente en su perfil muestra el escotecito, pero como todos, como todas en las redes. Y ya te estás juntando con mal ejemplos, con esto, con lo otro. Y las críticas van a ser siempre, se van a direccionar por donde vayas. Sí, sí. Si vas dentro de la iglesia es porque sos un blasfemo. Si vas fuera de la iglesia es porque te juntas con pecadores. Sí, no sé. Entonces, bueno, uno tiene que lidiar, aguantarse eso y estar seguido enfocado. ¡Suscríbete al canal!